La serie de cuartos de final de Rusia 2018 comenzará con un partido que promete un buen espectáculo, Francia vs Uruguay. Europeos y sudamericanos medirán sus fuerzas este viernes el Nisni Noborod buscando el primero de los cuatro boletos a las semifinales de la competition. También, mañana comenzará lo mejor del Mundial 2018 o los charrúas y los galos ya saben lo que es levantar una copa del mundo, dos equipos con grandes nombres entre sus planteles, invictos a lo largo del torneo y con propuestas muy interesantes partido tras partido, Matuidi y Taubin entrenando con la selección de Francia. Foto, F en su camino para llegar hasta estas instancias de cuartos de final han tenido que derrotar a grandes rivales. Los franceses echaron fuera a Argentina, mientras que Uruguay superó con creces a Portugal. Mientras el equipo dirigido por The Champs contará con el plantel completo, el equipo de Oscar Washington Tavarez, llega con la duda y llega con la duda de Edinson Cavani. El matador, salió lastimado del partido contra Portugal y no se sabe a ciencia cierta si estará listo, aunque todo parece apuntar a que no estará. Ambas selecciones se han enfrentado en tres ocasiones, teniendo un saldo favorable para la Celeste, pues se registran dos empates y un triunfo para los uruguayos. El partido se llevará a cabo este viernes 6 de julio a las 9 horas, tiempo del centro de México. En esta nota, fútbol Uruguay-Francia-Cabani de Champs-Grisman-Louis-Sorez.